Este es un resumen de AgroNoticias. El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado por el Gobierno Federal y los diferentes sectores económicos del país, tiene compromisos concretos. El sector empresarial asume el compromiso de Coadyuvar para no incurrir en el incremento indiscriminado de precios, los sectores laboral y del campo el de mejorar la productividad. Y el Gobierno de la República se compromete a continuar el diálogo con los sectores productivos y las medidas de vigilancia, para asegurar la estabilidad de los precios de la canasta básica. Asimismo, continuará con la entrega de los apoyos a los programas sociales y apoyará la modernización de transporte público masivo, así como la movilidad urbana. Se dieron a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de enero de 2017. La Zagarpa informó que, con dicho acuerdo, se apoya la productividad y la economía de los productores primarios de todo el territorio y resaltó que el acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos fiscales, monto de los mismos, las cuotas disminuidas y los precios máximos al sector pesquero y agropecuario, aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel. 1.308 jornaleros mexicanos viajaron esta semana a laborar en granjas canadienses por periodos de entre 2 y 8 meses, en condiciones legales y seguras. Con estas personas se inició la temporada 2017 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se estima que este mes viajarán un total de 2.139 personas a través de este mecanismo. Las autoridades, cámaras empresariales, el sector turístico, la Asociación de Vitivinicultores de Baja California y el sistema ProductoVid buscan establecer el nombre de Ensenada, capital del vino mexicano, como una marca registrada y que de manera oficial y con la intervención de los congresos estatal y federal se consolide dicho nombramiento. El acuerdo de Cabildo de Marzo del 2016 en relación a tal nombramiento está fundado y motivado, por lo que cuentan ya con asesoría legal a fin de que se consolide jurídicamente la marca registrada. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Morelos planea revivir la producción de lácteos en el Estado usando una cuenca lechera. A través de la Sociedad de Producción Rural Hortalizas Finas de Cocoyoc, el proyecto de cuenca lechera inició hace un año, cuando los 17 socios que conforman dicha sociedad decidieron unirse para solicitar crédito y apoyos al gobierno, para impulsar la actividad ganadera de la región de Chiberías en Zacatepec, Morelos. El gobierno australiano otorgó la autorización para la importación de uva de mesa fresca de Sonora a ese país de Oceanía, informó el Senacica. El Departamento de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Australia emitió la notificación, luego de haber publicado en su órgano oficial el reporte final del análisis, donde se establecen los requisitos fitosanitarios para la exportación a Australia de uva de mesa de todas las zonas de producción comercial de Sonora, México. Se prevé que a partir de este año los productores sonorenses podrán comenzar a posicionar la uva de mesa en ese mercado. El Congreso de la Unión exhortó a la Zagarpa para que amplíe la difusión de programas y acciones que establezca relacionadas con la producción, proceso y fomento al consumo de la tilapia mexicana. El dictamen, avalado por la Comisión Permanente, refiere que la tilapia es un tipo de pez de origen africano, cuyo hábitat son las regiones tropicales, donde existen condiciones necesarias para su reproducción. En México, su producción proviene principalmente de la acuacultura. De acuerdo con datos de la CONAPESCA, en México existen 4.600 granjas acuícolas con respaldo gubernamental. Con una inversión de 4.800.000 pesos, productores de coco de Quintana Roo instalarán una planta extractora de aceite, misma que contará con los mejores avances tecnológicos. El Fideicomiso de Riego Compartido dijo que ya se tiene autorizado el proyecto a seis productores de coco para la instalación de una planta de extracción de aceite de esta fruta, lo que permitirá darle un valor agregado a la producción cocotera e incursionar en un nuevo mercado con otros productos derivados del cocotero.